Buenas noches a todos ustedes, compañeros, alumnos y la colaboración municipal. Algo muy importante que decían acá nuestros compañeros es que en el cual es una gran utilidad poder aprender cada uno de los cursos. Primeramente yo le agradezco a Dios porque ha sido de una gran bendición en el cual de estar acá en la municipalidad y poder aprender lo que es el curso de cuargo y del ser. Algo muy importante que en el cual cada uno de nosotros tenemos que tener en mente es que todos nos ayudan en el cual podemos cumplir cada uno de nuestros sueños. Y para que nuestros sueños se hagan realidad, como decía el señor alcalde, es por tal importancia de continuar siempre adelante, de poner en práctica lo que hemos aprendido. Porque para mí ha sido una gran bendición poder aprender el curso de Word y Excel, en el cual yo no podía hacer documentos, en el cual he pagado, porque ya alguien me hacía los documentos, pero obviamente acá me han desenvolvido y en el cual he hecho mis propios documentos, en el cual yo agradezco primeramente a Dios, a la corporación municipal, y también al maestro por la paciencia que él ha tenido con cada uno de nosotros, en el cual realmente yo sé que Dios le ha dado ese don muy importante, en el cual él también pueda y ha compartido su conocimiento con cada uno de nosotros. Así es que hagan con cada uno de ustedes y también de aquellos que anhelan también de tener esta gran oportunidad, las puertas de la municipalidad están abiertas para cada uno de ellos, en el cual también los invitamos a cada uno para que puedan y vengan a aprender también que nunca están donde nosotros saltamos adelante con cada uno de sus conocimientos. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, bendiciones a la corporación municipal y a cada uno de ustedes, estimados a los alumnos. Buenas noches.